Yo te quiero a ti, solamente a ti, me gustas tú y nadie más que tú Lo que comenzó con un jueguito, hoy me tienes la mente enredada Me gusta mucho más que un poquito, y pa mucho más que un fin de semana Ahora hay que ser novio, ya pasó de moda, no se ven las flores ni las serenatas Yo no quiero amores como los de ahora, ven y lo intentamos para ver qué pasa Y yo sé que a ti también te está pasando, sé que también sientes lo que estoy sintiendo Te vas a en risita si nos encontramos, se te nota que también estás queriendo Yo te quiero a ti, solamente a ti, que me gustas tú y nadie más que tú Y que sí, que yo soy pa' ti, deja el miedo y dame el corazón Yo te quiero a ti, solamente a ti, que me gustas tú y nadie más que tú Y que sí, que yo soy pa' ti, deja el miedo y dame el corazón Ay tu corazón, mi alcalde Iván Mauricio Sampo, barranca nos espera A Juan Martín y Juan Camilo Castrillo, ahí mismito Juan Nicolás Rodríguez Me saludan a Álvaro Álvaro Álvarez Cristian Gabriel Barros, el hijo de mi primo Y John Charry, el papá de JE Este es con el alma, ay con el alma Yo te quiero a ti, solamente a ti, me gustas tú y nadie más que tú Lo que comenzó por un jueguito, hoy se ha convertido en mi locura ¿Qué hago pa' que me des un besito y así vivir contigo esta aventura? No quiero que pienses que voy a fallarte, no quiero que pienses que esto no va en serio Primero porque lo que yo siento es grande y segundo porque tienes lo que yo quiero Tienes ese no sé qué que me enamora, esa miradita que es la que me trama Nunca había sentido lo que siento ahora, que me vuelvo loco el día que no me llamas Yo te quiero a ti, solamente a ti, que me gustas tú y nadie más que tú Dí que sí, que yo soy pa' ti, deja el miedo y dame el corazón Yo te quiero a ti, solamente a ti, que me gustas tú y nadie más que tú Dí que sí, que yo soy pa' ti, deja el miedo y dame el corazón Y esto me hace recordar a Yambra en Alejandro, Victoria, Ivana y Sofía Los hijos de Yambra en Guadipa Ojo que viene, Camilo Amaya, El Monaco y Kevin Quintero, Cucuta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!